Vamos a ver, señor consejero. Teniendo en cuenta que ese 4,5% que dice usted, ya le dije en presupuestos que no era cierto, ya hablaremos de todas maneras en otra ocasión al respecto. En el pleno pasado, mi grupo parlamentario trajo una proposición de ley con medidas concretas para intentar paliar la situación de pobreza y exclusión en la comunidad. Lo que tratábamos en ese pleno fue la toma en consideración, es decir, poder o no poder debatir de las propuestas que presentábamos. Y ustedes, el Partido Popular, se negó. Y se negaron con argumentos que, cuanto más releo, no hacen más que sorprenderme. La señora Lorriaga, y siento mucho que no esté presente porque voy a hacer referencia a ella en varias ocasiones, se negó a aprobar la propuesta con argumentos increíbles. Nos habló de la necesidad de aunar esfuerzos para salir adelante de esta crisis que atravesamos y de buscar soluciones para ello. Bien, ¿qué es lo que creen ustedes que pretendíamos con la propuesta? ¿Pasar la tarde que es que nos aburríamos sin hacer nada? Pretendíamos exactamente eso, buscar soluciones, ofrecerles propuestas. Precisamente todo lo contrario de lo que hace este Gobierno, que ni hace propuestas ni busca soluciones. Nos dijo el Partido Popular, señorías, hablan de los perfiles de la pobreza, hablan de cómo un problema laboral desemborca en pobreza familiar, hablan de componente estructural de la pobreza que se diferencia de su versión coyuntural, lo cual no es nada novedoso. Señorías, es algo que conocemos, lo sabemos. ¿Quiere decir que lo saben y no piensan hacer nada? Señor consejero, ¿de verdad cree que, ya que habla de presupuestos, que dar 20.000 rentas mínimas de inserción, que es como mucho a lo que llegaremos, ¿de verdad cree que es suficiente? ¿Crees que el Gobierno no puede hacer absolutamente nada más? ¿Qué pasa con el resto de los madrileños? ¿Les está diciendo este Gobierno que no puede y no quiere hacer nada más? Aunque parezca increíble, la señora Elorriaga nos dijo, ¿realmente creen ustedes que Madrid vive hoy una situación de emergencia social? ¿No les parecen términos exagerados que pueden alarmar a los madrileños que la escuchan? Porque hablar de situación de emergencia equivale a hablar de una situación de peligro y de desastre. Pues sí, señor consejero, claro que creemos que hay una situación de emergencia, claro que creemos que hay una situación de peligro y de desastre, porque no poder comer es una situación de emergencia, porque no poder alimentar a sus hijos es una situación de emergencia, porque no tener para apagar la luz, el agua o no poder poner la calefacción es una situación de emergencia, aunque a ustedes les parezca que no. ¿Considerarían ustedes que es una emergencia si eso pasara en sus casas? ¿Si eso les pasara a ustedes? Si quienes no pudieran comer fueran sus hijos, ¿les parecería emergencia? Yo supongo que sí. Y si de verdad les parece exagerado, como dijo la señora Elorriaga, es que no conocen los problemas que están sufriendo los madrileños, es que viven ya no mirando hacia otro lado que tanto les molestó en el pleno pasado, es que sencillamente no miran. La señora Elorriaga comenzó su intervención diciendo «Créanme que no me lo ponen ustedes fácil». Pues efectivamente, no se lo hemos puesto fácil ni se lo vamos a poner. Vamos a traer machaconamente debates y propuestas a este pleno hasta que ustedes se decidan a poner medidas, hasta que para este Gobierno y el Partido Popular la pobreza y los problemas reales de los madrileños sean de verdad una prioridad y no un recurso literario en un discurso, o como diría el señor González, presidente de la comunidad, un discurso hueco. Gracias. Muchas gracias, señora Mat. Tiene la palabra el señor consejero.